El canciller mexicano Luis Videgaray, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, acordaron fortalecer el sector energético para lograr una energía barata y limpia que permita transformar sociedades y economías. Técnicas y humanas para ser una región no solamente abundante en energía, sino también en energía barata, en energía limpia que permita transformar nuestras sociedades y nuestras economías. Hemos acordado seguir apoyando el trabajo de nuestros secretarios de energía que tienen una comunicación estrecha y nos hemos puesto el objetivo de generar un marco normativo que con pleno respeto a nuestras soberanías genere, identifique sinergias donde pueda haber planeaciones conjunta de infraestructura y sobre todo habilitar al sector privado. Nosotros creemos que es fundamental estas oportunidades de promover el desarrollo de energías basadas en el mercado y también la integración en toda América del Norte y en el continente. En conferencia de prensa conjunta para dar a conocer los temas que abordaron durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de América del Norte, las partes acordaron reforzar la cooperación a fin de combatir a las organizaciones criminales, promover el empoderamiento de la mujer como aspecto clave y el crecimiento comercial en la región. Nosotros somos muy productivos y por supuesto vamos a hablar acerca de las negociaciones del TELCAN. Desde el principio dijimos que nosotros íbamos a modernizar para poder llevar este acuerdo a las clases medianas y bajas en nuestros países. Hemos trabajado para tener un acuerdo que sea benéfico para nuestras tres partes. En materia comercial, sin duda tenemos una oportunidad significativa frente a nosotros en la modernización del acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta negociación que la llevan a cabo las áreas correspondientes de gobierno está avanzando, está avanzando de manera seria, profesional. Desde la perspectiva del gobierno mexicano tenemos una gran oportunidad desde que sea una negociación ganar, ganar, ganar. Donde gane México, donde gane Canadá y donde gane Estados Unidos. No entendemos la negociación comercial como un juego de suma cero, donde alguien pierde y alguien gane. Queremos un acuerdo moderno que actualice las realidades del siglo XXI. Un componente muy importante de la prosperidad para nuestra región es el empoderamiento de la mujer, el respaldo a las mujeres emprendedoras, a las mujeres empresarias y hemos acordado seguir trabajando conforme a los memorándum de entendimiento que tenemos a los mecanismos ya establecidos para que este sea un esfuerzo compartido de los tres países. Con información de Eric Gómez, Notimex.